Hola a todos amigos, continuando con figuras o vehículos de Star Wars, en este caso les quería mostrar el conocidísimo X-Win, en este caso de Paul Dameron, de la última trilogía que salió, con la cajita de Black Series. Habían unos packs, que recuerdo que venían 3 naves, en general de esta, y eran bastante caras la verdad, me acuerdo que costaban como 20.000 pesos chilenos, esta no recuerdo cuánto costaba en individual, porque no recuerdo haber visto, al menos yo acá en las tiendas que conocía, haber visto individuales, a pesar de que son bien básicos y todo eso los vehículos, o eran bien básicos, eran bastante caros, creo que costaban como 8.000 pesos, si es que no me equivoco en Chile. También hubo una colección en esos años, recuerdo de Star Wars, que vendían los vehículos, o naves, principales de la saga. También recuerdo que se veían mucho las típicas colecciones que venían en los diarios, pero obviamente con el tiempo se van perdiendo. En sí la nave, como se puede ver, es súper básica, bien básica, mira. De hecho se puede abrir esta parte de la, de la, espera, deja que esto enfoque. Se puede abrir, pero obviamente no viene ningún vehículo dentro. Lo que molestaba un poco, como digo, era el precio, porque era demasiado caro, pero el detalle en sí es súper lindo. Se puede ver ahí con su detallito, pero es pequeñito, si vos, mira, por ejemplo, una comparación, acá tenemos la funda del celular. Y todo el detalle que trae es súper, como digo, bien, bien detallado, caro, pero detallado. Así que pienso que quizá por el precio debieron haber vendido algo más grande. Y también tiene la, la opción para abrir las alitas, aunque esto no recuerdo si tenía como un tipo de seguro, porque. Tienden a cerrarse. Con el movimiento, se mantiene un poco más abierta. Entonces, no, como le digo, no recuerdo si esto se podía mejorar o no. Lo otro que podía hacer, que era bien bonito, que tenía las, bueno, tiene. Puedes sacarle las, esto es estabilizador o patita, no sé cómo se les quiera llamar. Para el aterrizaje. Así que el vehículo lo deja de esa manera. En este caso la nave. Lo puedo dejar de, como, no sé, hacer un diorama o algo así con, con varias otras naves. También, como se puede ver, incluye una base. La cual, al menos yo nunca lo usé. Me encantaba, siempre me encantó esta nave. Más que, más que las otras. Yo creo que era más por ser más icónica de la saga, de las primeras sagas. De hecho, hace años atrás, me acuerdo que subí un video de un X-Wing, que todavía lo tengo guardadito en la caja. Que era bien, era básico, pero era bien lindo. Así que les quería mostrar esto, antes de guardar de nuevo la colección. Lo tenía hace varios días ya guardado ahí al alcance para mostrarle las naves, pero no lo había hecho. Y hasta aquí dejo el video, amigos, ojalá les guste. Muchas gracias por ver. Nos vemos en un próximo video.